El rey de reparto, usted le dice Está presa Me mando a decirles que El martes Es el juicio Que todo el que quiera ir Que me escriba Para mandar la dirección de donde es Y ya El martes Es el juicio Que todo el que quiera ir Que no escriba Que está aquí en Tampa Está presa porque lo están culpando De De escaparse a la policía Y eso es mentira Están las pruebas de que es mentira De que no era él Ya el martes es juicio Y ya el martes está en la pista Ya era solo eso No Gracias por ver el video.